Multa al peatón o multa peatonal, la A1, 348 soles, cruzar intempestivamente la calzada, la calzada o pista o carretera. La calzada es la circulación para los vehículos. Exactamente, ¿no es cierto? Ya, la calzada, ya, y se agrava cuando el peatón se encuentra en estado de ebriedad. Así es. Por ejemplo, la infracción dice que ningún peatón... Esa imagen que estamos viendo, por ejemplo, Elvis, vamos a agrandar la imagen para que lo puedas ver. Es evidente que la luz está en verde. Así es. Y los peatones están toreando los vehículos por la cebera, ¿verdad? Eso está obviamente prohibido. Claro, eso correspondería a la infracción A5, dice no respetar las señales que rigen el tránsito. En este caso semáforo. Entonces, en este caso semáforo, marcas en el pavimento o señales verticales, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es falta de educación. Estamos ahora ya con la presencia, cuando son las 8 de la noche con 41 minutos, con nuestro invitado de todos los sábados, Elvis Santi, el ingeniero Elvis Santi, que es gerente general del Escuela de Manejo Profesionales A. Y el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con los peatones, porque no solamente los conductores estamos, digamos, expuestos a cometer infracciones, sino también los peatones. Y los peatones muchas veces cometen infracciones y producto de esas infracciones se producen los accidentes de tránsito. Ya está Elvis Santi con nosotros. Elvis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, estimado Tito? Muy buenas noches. Muy contento por participar en tu programa. Y también agradecer a todos los conductores que se están sumando al programa todos los sábados de 7 a 8, perdón, de 7 a 9, en el cual veo que varios conductores que conozco ya están atentos, están conociendo más el programa. Y eso es un gusto, porque hacía falta ahí un programa dedicado al transporte, hablar del conductor, hablar del peatón, hablar del servicio de transporte. Lamentablemente... Hablar de temas como, por ejemplo, un colectivero que incendia su carro porque se vio perdido, ¿no? Y ahora se ha quedado sin herramienta de trabajo, que es lo más importante. Es un drama, ¿verdad? Porque, ¿qué hacemos? Estuve escuchando atentamente la entrevista y yo me pongo a pensar. El ATU es una institución del Estado adjunto al Ministerio de Transporte, para lo cual ellos contratan, en este caso el ATU, contrata una empresa que se va a dedicar a transportar los vehículos que van a ser intervenidos por una infracción al servicio de transporte. Entonces, el cuestionamiento es lo siguiente, de acuerdo a lo que estoy escuchando, de que esa empresa llevaba un vehículo que está en Lima, lo llevaba al Callao. Y es más, la manera como lo llevaron, de acuerdo a lo que estaba investigando, es que el conductor de la grúa lo llevaba a excesiva velocidad, poniendo en riesgo la vida de esa persona que estaba en el vehículo. Al margen que sea formal o informal, ese procedimiento, esa conducta atenta contra la integridad de la persona, porque lo primero que el ATU tiene que indicar, tiene que mostrarnos a nosotros, a la sociedad en su conjunto, cuál es el contrato que tiene con esa empresa de grúa, qué procedimientos, qué protocolos de seguridad tiene para llevar un vehículo que está siendo intervenido, qué sistema de calidad, qué protocolos. Ese conductor que ha estado transportando ese vehículo, ha sido homologado, ha sido reconocido para que haga ese trabajo, cuáles son los procedimientos de capacitación, porque a lo que he visto es que han llevado a una persona, al margen de que sea taxista o no taxista, porque no solamente puede intervenir un vehículo de transporte público, puede ser un privado también. Y hemos visto que muchas veces se lo llevan con el conductor a bordo. Entonces, está prohibido, está prohibido ese vehículo que tiene un pasajero en el vehículo no debe moverse, porque esa persona está siendo transportada en un vehículo para mercancías o para carga. Por lo tanto, su condición de peligro aumenta. Por ejemplo, se incendió el carro. ¿Qué hubiese pasado si esa persona hubiese muerto por asfixia o por otra razón? Entonces, estamos atentando, se está demostrando claramente que se está atentando contra la integridad de las personas. Artículo número 2 de la Constitución. Toda persona tiene derecho a la vida. El Estado tiene la obligación de proteger, de garantizar la integridad de las personas. En ese sentido, un llamado a la institución del acto para que revise ese contrato con esa empresa y producto de este acto debe anular ese contrato con esa empresa porque ha puesto en peligro la vida a una persona. Ese es mi punto de vista técnico. Entonces, aquí el nuevo presidente del acto tiene que tomar en conciencia, porque esto no solamente es de ahora. Permanentemente ocurren este tipo de actos que atentan contra la vida de las personas. Por un lado. Por otro lado, ¿qué pasaría si esa persona de repente enciende su vehículo y se mueve, se sale de la grúa? Y ese vehículo se sale a un costado, perdón, causa la lesión, la muerte a otros vehículos que estamos en el entorno. Entonces, esas medidas de seguridad no se pueden permitir como un procedimiento de transportar, en este caso, a un vehículo. Son cuestiones técnicas que pienso yo de que el acto tiene que tomar en cuenta y el ministerio también tiene que tomar en cuenta para que esto no se repita a nivel nacional. Posiblemente, si en Lima eso pasa, en provincias también estará pasándolo bien. Kevin Gómez refiere que su vehículo no fue cargado completamente a la plataforma de la grúa, sino que fue, digamos, las dos ruedas delanteras estaban sostenidas en la grúa y las posteriores iban rodando. ¿Eso es normal? Eso no es normal. Claro, ahí depende el tipo de arrastre. En ese caso, por ejemplo, lo que me llama la atención es que dice que el vehículo lleva a gran velocidad. Entonces, eso es lo que yo cuestiono. ¿Cuál es la velocidad máxima para remolcar un vehículo? Porque no es un vehículo que está con una carga normal, está remolcando un vehículo. Entonces, esos procedimientos de transporte es lo que se tiene que cuestionar y tienen que presentar los protocolos. Cuáles son los protocolos y las homologaciones, tanto del vehículo como del operador, porque está haciéndose cargo de un equipo que puede poner en peligro. Porque dice bien claro, aquella persona que conduce un vehículo y que a través de su conducto o comportamiento pone en peligro la vida de las personas, tiene que ser cuestionado, tiene que ser sancionado. Entonces, hay un peligro común, porque cualquier persona que esté en el entorno, si un vehículo grúa se desplaza a gran velocidad, puede causar un accidente. Eso sería más que nada la visión de lo que he observado en esa intervención. Elvis, el tema de hoy es las imprudencias o las infracciones de los peatones. Revisando el Reglamento Nacional de Tránsito, efectivamente, existen sanciones o infracciones que cometen también los peatones. Pero habría que preguntar, ¿cuántos peatones han sido sancionados o les han impuesto una infracción o una papeleta? Bueno, efectivamente, nuestro Reglamento Nacional de Tránsito da la responsabilidad a todos los usuarios de la vía en general, al conductor, al peatón, al pasajero. El reglamento indica cuáles son los procedimientos de uso de la vía pública o del peatón. Bueno, el año 2016, si no me equivoco, cuando salió publicado el nuevo reglamento, la policía hizo un operativo, perdón, hizo una simulación, una marcha blanca, vamos a llamarlo así, para sancionar a los peatones. Lo hicieron en la avenida Alfonso Ugarte, si mal no recuerdo. Entonces, cuando los policías entraron para sancionar, para hacer una papeleta educativa a los peatones, lo tomaron como una burla, los peatones. Lamentablemente, el tema de la seguridad vial es un problema transversal. Se tiene que poner a trabajar el Ministerio de Educación para educar a los jóvenes, colegio, primaria, universidades. La sociedad en su conjunto, tenemos que entrar a un proceso de formación educativa a través de la prensa, televisión, radio, etc. Tenemos que educar. En otros países, para educar a la población, se han utilizado todas las herramientas posibles. ¿Por qué? Porque tenemos que prevenir la muerte de los peatones. De acuerdo a las estadísticas que presenta el anuario de la policía, se estima que más de 3.000 accidentes son producto del peatón. Y de esos 3.000, un promedio de entre 30% a 20% son víctimas directas de los siniestros de tránsito. Entonces, estamos hablando de 700, 800 personas, peatones, que mueren directamente en las pistas producto de los siniestros de tránsito. Ello por falta de una educación. La multa al peatón o multa peatonal, la A1, 348 soles. Cruzar intempestivamente la calzada, la calzada o pista o carretera. La calzada es la circulación para los vehículos. Exactamente. ¿No es cierto? Ya. La calzada, ya. Y se agrava cuando el peatón se encuentra en estado de ebriedad. Así es. Por ejemplo, la infracción dice que ningún peatón... Esa imagen que estamos viendo, por ejemplo, Elvis, vamos a agrandar la imagen para que lo puedas ver. Es evidente que la luz está en verde. Así es. Y los peatones están toreando los vehículos por la cebera, ¿verdad? Eso está obviamente prohibido. Claro, eso correspondería a la infracción A5. Dice no respetar las señales que rigen el tránsito. En este caso, semáforo. Entonces, eso, por ejemplo, es falta de educación. Es cierto que la gente tiene necesidad de movilizarse, pero tiene que ser con respeto estricto a las normas, porque los vehículos también tienen derecho a circular, tienen derecho a desplazarse con seguridad. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando un peatón se presenta de manera imprevista? Ahí se genera un conflicto vial. Por lo tanto, potencialmente puede ser un siniestro de tránsito. Entonces, los peatones tenemos que conocer de que existe una infracción. Si bien es cierto, la policía hasta ahora no ha puesto una sola papeleta en la infracción al peatón, entonces, eso está generando toda esta inseguridad. En ese video vemos que ese peatón intentó cruzar. Y cruza. Ahí finalmente cruzó. Para los carros, para un vehículo particular y para el micro, ¿no? El reglamento también indica que ningún peatón puede cruzar la vía deteniendo el tránsito. No es policía de tránsito. O sea, no puede, no es policía. O sea, él tiene el derecho de paso como peatón siempre y cuando las condiciones sean seguras. No puede entrar. Por ejemplo, hablamos uno de que está prohibido que el peatón utilice la vía pública para cruzar la calzada bajo efectos de alcohol o drogas. Esa es la infracción A1. La infracción A2 dice que el peatón no debe cruzar la vía de manera introspectiva. Entonces, cuando hablamos de la cuestión introspectiva, el reglamento pone algunos parámetros. Dice, si yo como peatón quiero cruzar delante de un vehículo en unas calles o jirones, te voy a hacerlo 40 metros antes. Si yo cruzo a menos de 40, estoy poniendo en riesgo mi vida y puedo ser víctima de un accidente de tránsito. Va a depender de la velocidad con la que viene el vehículo. Claro, porque recuerda que en calles y jirones la velocidad máxima antes era 40, ahora es 30. Entonces, un vehículo que viene a 30 kilómetros por hora y tiene un peatón a 40 metros de instante, tiene la capacidad para poder frenar y evitar el siniestro de tránsito. En lo que es avenida nos indica 60 metros. Bueno, antes la norma decía avenida es velocidad máxima 60, ahora se ha reducido a 50. Pero ese beneficio, esa obligación del peatón de cruzar 60 metros antes no ha cambiado en el reglamento. Se mantiene sobre 60. Entonces, ese peatón que va a cruzar una avenida debe estar distante 60 metros para que pueda cruzar con seguridad. La A03 dice que el peatón debe utilizar los puentes y los viaductos. Y cuando nosotros vemos, los puentes y los viaductos están vacíos en algunos casos. Vemos que los peatones utilizan el nivel de la vía para cruzar. Eso se ve mucho en las Panamericanas. Lamentablemente. Hablabas tú de la Panamericana Norte a la altura de este lugar conocido en Palau, que creo que es San Martín de Porres, en las tiendas o la venta de mayólicas. Ahí los vendedores cruzan la Panamericana montando el muro, ¿verdad? El muro que divide ambos carriles. Así es, el separador central y con carga, o sea, con las mayólicas. Imagínate, a pesar de que se ha puesto un muro de más de un metro de altura, la gente sigue... Este peatón, por ejemplo, Elvis, disculpa, está en la Panamericana Sur, transitando... Pantalla completa, por favor. Ya. Es la Panamericana Sur, ¿no? Antes del trébol de Javier Prado. Ah, ya, sí. No es una vía permitida para circular. Ese peatón, por ejemplo, no es... Podemos poner la toma, por favor. El peatón, cuando hace uso de la vía pública, no puede estar usando el teléfono celular. Es igual que el conductor. El conductor no puede utilizar el teléfono celular mientras conduce. Entonces, el peatón tiene la misma obligación. Entonces, ese peatón, he observado que está caminando, observando su celular, exponiéndose al riesgo del accidente de tránsito. Por ejemplo, ese motorizado no pone las luces intermitentes. Claro. Está utilizando la vía en un lugar, ¿no? De alto tránsito. De alto tránsito, exponiéndose al siniestro de tránsito. Ahí, por ejemplo, vemos el puente peatonal y vemos que ese peatón sigue caminando, ¿no? Ese está a la altura de Treboja de Prado. Sí, utilizando su teléfono celular. Ese, por ejemplo, es una infracción, es la A4. No puede, un peatón no puede utilizar la calzada para desplazarse. O sea, el peatón tiene que usar por la vereda. Si un vehículo lo arrolla y, lamentablemente, este peatón pierde la vida, ¿el conductor, digamos, que ha ocasionado el accidente, es responsable? Bueno, nosotros como conductores tenemos la obligación de prevenir los siniestros de tránsito. Y, además, nosotros como conductores tenemos un arma. El vehículo es considerado un arma. Por lo tanto, el conductor tiene que tener el mayor cuidado posible para conducir. En este caso, el problema sería con el tema de la reparación civil. Si ese peatón es víctima, muere en ese accidente, la familia va a pretender una reparación civil, pues vamos a hacer una suma importante. Pero porque haber incumplido ese peatón, su obligación de utilizar de manera correcta la vía, no va a tener, no va a lograr ese objetivo, ¿no? De cobrar una suma importante. El juez determinará que la responsabilidad es compartida, tanto del peatón como del conductor. Por lo tanto, esa reparación civil va a ser mínimo. O sea, ha perdido el beneficio del cobre, una reparación civil importante. La A5 ya lo dijimos, ¿verdad? La A6. En cuanto a la A6, nos habla sobre el bajarse, permíteme, el... Cruzar indebidamente por delante de un vehículo. Es lo que veíamos a suerte la señora, ¿no? Cruzar de manera... La señora, el semáforo. Así es. Por ejemplo, nosotros cuando estamos en la vía pública y vemos que hay un semáforo en rojo, los vehículos se van a detener porque el semáforo está en rojo. Y nosotros nos pasamos por delante de los vehículos, no llegamos al crucero peatonal. ¿Y qué pasaría si en ese momento que estamos cruzando por un lugar que no es correcto, que no es el crucero peatonal, algún conductor ocasiona un siniestro? Entonces ese peatón pierde el beneficio del derecho. ¿Por qué? Porque está utilizando la vía de manera inadecuada. Entonces, nosotros como peatones tenemos que participar en la seguridad vial, no cometer infracciones porque eso contribuye pues en los siniestros de tránsito. La A7 es parecida, pero esto va relacionado con los vehículos de emergencia, ¿no? Bomberos, ambulancias, patrilleros, ¿no? Bueno, existe la ley, lo que son vehículos oficiales o vehículos de emergencia, la ley 27.200, en el cual establece que cuando un vehículo oficial o de emergencia acciona la circulina y acciona la bocina, significa que ese vehículo está en emergencia. Por lo tanto, el peatón y el conductor pierden el derecho al tránsito. Entonces, el peatón tiene que detenerse y esperar que pasen esos vehículos. Eso está tipificado también en el Reglamento Nacional de Tránsito para los conductores en la infracción M25. Aprovechando esa pregunta, también en el Reglamento tenemos la infracción G26, en el cual dice que está prohibido seguir a los vehículos oficiales o de emergencia para cuando emitan señales audibles. Entonces, el tema de la urgencia, en este caso, de atender a una víctima, todos nosotros tenemos que ponernos al lado de la vida. Entonces, tenemos que darle la facilidad para que esa persona pueda desplazarse con seguridad. Y finalmente, la A8, alterar, mutilar, remover o suprimir las señales de tránsito. A veces existen personas de mal vivir que aprovechan los espacios de la señalización. Para venderlo, como ferro fundido. No, en este caso también lo utilizan, pero en este caso utilizan grafitis. Entonces, alteran el símbolo, el significado de la señal. Hacen dibujos, alteran. Entonces, ese dispositivo de control de tránsito que nos cuesta a todos un dinero, es malogrado por gente de mal vivir y perjudica la seguridad vial. Porque suponiendo que la señal indica una restricción de la velocidad o de repente prohibida adelantar, se altera esa señal y esa señal pierde el objetivo de control de tránsito. Por lo tanto... ¿Qué falta para que esto se aplique, Elvis? Que claro, que no significa una burla. Como tú bien recuerdas, que hubo una suerte de campaña de educación que se iban a imponer papeletas a los peatones infractores. Pero, ¿qué cosa falta para que esas papeletas se impongan? Necesitamos educar a la población, necesitamos sensibilizar, porque todas las infracciones que hemos mencionado al peatón es interrupción de viaje. Ahora, imagínate si mañana sale la policía a imponer la papeleta. Tendría que interrumpir el viaje a todo el mundo. Claro. Entonces, no podemos sancionar si antes no hemos educado. El Estado, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación, la policía y todas las instituciones involucradas tienen que recurrir a una educación masiva del Estado peruano, de todos los ciudadanos. Elvis, rapidito, ¿en qué teléfono te encontramos? Nosotros estamos en el teléfono 99 99 23 400. Somos de la Escuela de Conductores Profesionales A. Estamos ubicados en la Panamericana Sur, en el kilómetro 12,5, a la altura del puente Alipio Ponce. Gustosamente vamos a esperarlos a todos los alumnos. Nos vemos.